bueno ya se viene un boxing adentro intro bueno chavales comenzamos el unboxing de este Scoutful Sweat Insanity es un nombre un poco raro, aunque parezca un Castlevania no es un Castlevania es un juego más estilo, bueno si las imágenes que he visto recuerdan a Devil May Cry pero creo que es un juego de terror creo, estoy seguro tengo una segunda parte de este creo que es y es un juego muy diferente pero muy diferente, creo que es un Metroidvania que tiene, bueno, que tiene mucha exploración y tal y lo tengo mando a pedir, ya lo mandé a pedir ese montón de tiempo pero me llegó la notificación ahora de que me lo están enviando así que, nada, vamos a empezar este jueguito, voy a hacer un, aparte del unboxing voy a hacer un directo con el juego para que vean como es y nada chavales, vamos a comenzar creo que no trae nada porque lo noto que no pesa creo que no trae nada, pero bueno, vamos a abrirlo a ver y, ah bueno pues trae algo, trae algo, un papelito, un papelito de Real Dark Game este juego ya real para que vean el juego que me vendé a pedir a Amazon, me costó súper barato, como dije en un video de compras que saqué anteriormente y nada chavales, esto ha sido todo, el unboxing de este juego, ya comenzaremos y nos vemos en el siguiente video, eso sí suscríbanse, dadle al like y compartid, que me ayuda bastante hasta la próxima gente